Que la informatización se transforme en herramienta para facilitar la vida de los ciudadanos. Esa es la premisa que defienden los directivos del Instituto de Planificación Física en Villaclara, que se une a otras entidades para servir al pueblo y hacerlo bien. Y nosotros en el año 2019, nuestra dirección provincial se dio a la tarea de iniciar la informatización de los trámites que están asociados fundamentalmente a la vivienda, o sea, a las personas naturales, pero además a los que están asociados al proceso inversionista, o sea, decreto ley 327. Esto lo hemos llevado a cabo de manera conjunta con varias instituciones de la provincia, como es la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, la empresa CETIC, que es la empresa que ha llevado a cabo la informatización como tal de todos los trámites que hemos desarrollado, y además el proyecto Habitat 2 financiado por la agencia suiza COSUDE. Tecnología, equipamiento y capacitación se han puesto en función de desplegar una oficina piloto en la Dirección Municipal de Planificación Física de Santa Clara para disminuir los trámites y optimizar los procesos de gestión. Como parte del proyecto Habitat y para implementar la nueva agenda urbana, surge también el Centro Regional de Capacitación, donde se preparan a los actores locales que darán cumplimiento a estos propósitos. Se habla también del Plan de Ordenamiento de la Ciudad de Santa Clara, aprobado por el Consejo de Ministros y que tiene varios objetivos. Principalmente el desarrollo dentro del límite urbano de la Ciudad de Santa Clara, de conjunto con su entorno inmediato. En ello se definen diversas acciones relacionadas con varios objetivos, ya sea el desarrollo del hábitat, el desarrollo medioambiental, de los servicios, la infraestructura técnica, es decir, todo lo que forma parte de una ciudad, es decir, de un núcleo urbano como tal. Acercan los trámites a la población, proyectan el crecimiento de la ciudad en función de las necesidades de sus habitantes y dan cumplimiento a un objetivo de país. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, especial para la Mesa Redonda.